D.O. Music, el eje Rekord, es el Messi de los Ganser, el D.O. L.S. Ganser, y el P.K.I.D.A. 3B, para todos los barrios, seguimos produciendo las músicas de género urbano. D.O. Music, el eje 2014, PAPER, quiere ganarme ser rapero, quiere correrme la de bueno, quiere copiarse el fracasado, el eje Rekord siga el mando, quiere ganarme ser rapero, quiere correrme la de bueno, quiere copiarse el fracasado, y D.O. D.O. Music sigue al mando, aleja ganando bien borracho, a veces alto tracho, como lo hacía de guacho, pateando par de tachos, que el vino se apuracho, tomándolo a los machos, la música en el rancho, el hip hop donde me engancho, sueno como quiero, con la fama te hiero, sé que le cuesta pero, le mando el como entero, 100% gotero, 200% sincero, alumno bobo te espero, pa' que viajes un rapero, D.O. Music, el que lo controla todo, anda haciendo con el piqui los proyectos más gloriosos, se ponen muy nerviosos, no se imaginan qué hacer, toquen tapos a otro pozo, salten, salten, no a perder, Hey cachorro, que fumas porro, de tu secuencia yo no corro, no te pongas el gorro, manija ahora te borro, sacaste ese puertorro, te regalaste el morro, caras tú la de zorro, yo que el va a ser flogado, Correrá de bueno, y yo no me desespero, pero si intentan tirar, no terminan bajo el suelo, chequealo, escuchalo, y nunca lo intenté, porque si no te voy a poner la cara al revés, no entendés wey, Seguimos a ready en este juego, vos sabés como es esto, D.O. Music, el eje récord, raperos humildes, con un super talento, pa' separarla en un beat, no hace falta el esfuerzo, cabrón, pásame la libreta, Que estoy ready con la vereda, que hay que barde, tengo balas y letras, puta resentida, le rompo la cajeta, llegamos muy lejos, pa' cerrarle su jeta, ese gangsta, The gangsta king, mother fucker, es hora putita, que las nubes se bajen, vos sabés que esto es así, vos sabés como yo soy, el de los ojos claros, boom, The gangsta boy. Quiere ganarme ser rapero, ole, quiere correrme la de bueno, ole, quiere copiarse fracasado, ole, el eje récord sigue al mando, ole, quiere ganarme ser rapero, ole, quiere correrme la de bueno, ole, quiere copiarse fracasado, ole, y D.O. Music sigue al mando, ole. El único guerrero, que siempre defendió su patria, códigos de barrio, porque no aceptó los traikas, talento, flow, descanso, maldad con elegancia, el vivo, incontocable, vivo, que no traiciona a la mafia, Quieras o no quieras, se comenta que sonamos, ole, chata, aquí está, ole, porque vos pasas de largo, uuuh, a los fantasmas espantamos, cerra la cola loca, escucha a los que están al mando, Acá cerramos los pibes, estamos, la gira se sigue, recién empezamos, molestan los giles que cortan el mambo, fuman una tu que les pinta el rabo, Los homenazas, el rap en la casa, gira se cagan, pregunto qué pasa, y con un tinto empieza la matanza. Llega Puerta Hierro, Ciudadela, Mar de Plata, manejando el movimiento, quedó claro el flaca, flaca, cortamos tu buena racha, el ra de barrio, está en la casa, Dios mío, si el eje récord, los giles dicen basta, Yo tu mono resto, quien me pone freno, ya basta, intento, reviento tu sueño, quedaste en la tuya, yo en el movimiento, la lata, la cero, te corta los dedos, tu maña no ayuda, que mala cultura, secuencia barata, mi rap que lo hunda, la mano en la bolsa, tu astuja la sobra, estás advertido, tu pata que corra. Bajando chiquita, que calto que tomaron vuelo, hoy somos los que estamos porque el hit se creyó bueno, cáguese de la ruta, los notas locos volvieron, la banda grita, ole, tu mafia pa'l entierro. Quiere ganarme ser rapero, ole, quiere correrme la de bueno, ole, quiere copiarse fracasado, ole, el eje récord, siga al mando, ole, quiere ganarme ser rapero, ole, quiere correrme la de bueno, ole, quiere copiarse fracasado, ole, y Dios mío, si sigue al mando, ole, yeah, el eje récord a la casa, con Dio Music, vos sabes, la leyenda, recién comienza, loritas, el Messi, el crack, Dio Music, el presidente, 3B, el líder, ese cansta, yo cansta king, Acuérdense que, venimos sonando, haciendo ruido, rap, en todos los metales, que hablan del sistema, que hablan son todos fantasma, Su lírica, su flow, me sanceló bien en el orto.